¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Azteca 50, les saluda Martín Perdomo esta tarde en vivo desde acá, desde la Feria Sonoma Marín en Petaluma. Esta tarde esto se va a poner buenísimo, con Grupo El Tiempo, también con Rocío y su sonora y también, por supuesto, la banda más elegante, Banda Pachuco. Y en cuanto ustedes lleguen por acá, no se olviden de visitar nuestro puesto de Azteca 50, con muchos regalos en esta tarde. Por acá los esperamos, véngase con toda la familia a divertirse en grande en la Feria Sonoma Marín. Aquí los esperamos, sus amigos de Azteca 50. ¡Gracias!